Integrantes del Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles, unidos para el Desarrollo del Estado de Oaxaca, entregaron el reconocimiento anual Ingeniero Víctor Bravo Aúja al catedrático jubilado del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Benjamín Bautista López, originario de Gautlilla del Distrito de Nojixlán. Muy emocionados por estar aquí reunidos como segundo año consecutivo, entregando este reconocimiento al mérito al mejor ingeniero civil, fue una decisión que tomamos en pleno del Consejo Directivo, hubo varias propuestas que cada uno de nosotros llevó a la mesa, se analizaron, se votaron, hubo varias rondas para la designación de este premio y resultó electo como ingeniero del año, el ingeniero Benjamín López Bautista, catedrático de todos los ingenieros civiles egresados del Instituto Tecnológico de Oaxaca, por su digna labor y merecido reconocimiento por fomentar la educación de generación en generación, inculcando valores y sembrando el conocimiento al formar ingenieros civiles durante su trayectoria como docente en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Lo anterior se otorgó a través de una Tercera Asamblea General Ordinaria 2016, que se realizó este martes en donde los ingenieros civiles, catedráticos de Lito, entregaron este estímulo al ingeniero Benjamín Bautista por su destacada labor como catedrático y calculista estructural en obras de infraestructura en Oaxaca. Puedo decir que me da mucho gusto ver a muchos de ustedes que fueron mis alumnos, agradezco al Colegio de Ingenieros Civiles por este reconocimiento merecido, me da mucho gusto verlos de nuevo, ver a todos ustedes reunidos en este lugar. Javier Vázquez Ortiz, presidente del Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles, afirmó que por segundo año consecutivo realizaron esta entrega anual al Mérito Ingeniero del Año por fomentar la educación de generación en generación, inculcando valores y sembrando el conocimiento, pues para ellos, dijo, es importante reconocer las experiencias que los catedráticos han plasmado a lo largo de su carrera. Los ingenieros civiles, como cada una de las profesiones, tiene sus objetivos, cada uno de nosotros cuando iniciamos a estudiar la carrera, sin duda lo hacemos con el firme propósito de servir a nuestra comunidad, al estado de Oaxaca, por el desarrollo de las infraestructuras. Nos congregamos en un colegio para darle seguimiento a esta cuestión de la capacitación, de la actualización profesional, de la vinculación con los compañeros del sector y sobre todo la vinculación con las autoridades municipales, estatales, con los funcionarios públicos, para que podamos ser garantes de la vigilancia de que los proyectos y las obras de infraestructura se lleven a cabo correctamente. En esta reunión ordinaria, también contaron con la presentación de productos de pintura por parte de la empresa Color Group, impartida por Víctor Chávez, así como también la presentación del nuevo cemento impermeable de la empresa Cemex, por parte de los ingenieros Félix Fabián y Brian Harald, entre otras actividades. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.